¿Qué es Kylian Mbappé? ¿Usted, como muchos madridistas, siente que este 2024 sí que puede ser el año de Kylian Mbappé y el Real Madrid? Yo no te he visto muchas veces a ti. Soy de los nuevos. Ah, te lo he escuchado antes que hablaba, que no hablaba, que no te contestaba a esta pregunta. Ah, no, 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 no voy a tocar este tema, a este tema. Un chicle, dame un chicle. Gracias. 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 No soy tonto, bro. No te veo. Hay mucha luz. ¿Qué es Kylian Mbappé? ¿Qué es Kylian Mbappé? ¿Qué es Kylian Mbappé? Creo que mi opinión personal de que ser siente es parte de nuestro trabajo. Tenemos que entender esto porque... Eso es todo. Me he sacado todo el mundo, así que tengo que considerar este hecho, que es parte de nuestro trabajo. ¿Por qué? No, bro. No. No. Bueno. Si bien. No.